Bueno, como le decía en los otros videos, si es que los han visto antes que éste, y si no, a forma de presentar el mismo concepto, todos en algún momento en nuestra carrera académica, en nuestros estudios teológicos o académicos en general, nos hemos encontrado frente a la disyuntiva de la pregunta de dónde sacamos fuentes literarias para que nos ayuden a la hora de escribir, ya sea una monografía, ya sea un trabajo de investigación o cualquier otro tipo de trabajo escrito. Todos nos hemos encontrado ante el pánico, el pánico de tener pocas semanas o pocos días, espero que no pocas horas, para terminar el trabajo que tenemos que terminar o para comenzar a escribirlo, y no tener ni idea de dónde sacar información, no tener ni idea ni siquiera qué tipo de información puede existir sobre el tema que nosotros vamos a escoger. Entonces, con esta serie de videos, lo que estamos intentando hacer es presentar la realidad de que las fuentes, o mejor dicho, los lugares a donde podemos ir a buscar fuentes literarias para nuestros trabajos, no diría que son infinitos, pero hay muchísimos, lo que antes era casi imposible al decir tendríamos que viajar de ciudad en ciudad buscando bibliotecas donde encontrar libros que necesitamos, hoy en día lo único que necesitamos es una computadora, una conexión a la internet, y eso es básicamente todo lo que se requiere. De ahí es el simple hecho de saber dónde buscar, y eso es lo que estamos intentando hacer con estos videos. Bueno, en este caso les presento otro sitio web que se llama Scribd, como ven aquí en la pantalla, el nombre del lugar es Scribd. Ahora bien, Scribd funciona por suscripción. Se tiene acceso a diferentes fuentes, digamos así, pero limitadas, si es que no tiene una suscripción. Con suscripción tiene acceso a todo lo que provee este sitio de fuentes literarias. La suscripción, si no me equivoco, está en una cosa así como de 11 dólares, quisiera decir, 11 o 13 dólares, no recuerdo. Pero no es muy caro, en realidad, y es un muy buen lugar para buscar las fuentes literarias que necesitamos. Entonces, otra vez, si ustedes se van dando cuenta, la manera de buscar es básicamente la misma con la que se busca todo. Tal cual uno busca información en Google, tal cual uno busca información en Amazon para comprar algo, tal cual uno busca información en la biblioteca de Fuller, o en, les estaba presentando el otro día en JSTOR también. Todos los websites, todos los sitios web, es algo totalmente lógico, ¿no? Todos van a tener un lugar de donde usted pueda escribir lo que está buscando. Y Scribd no es ninguna diferencia. Y en este caso, por ejemplo, digamos que usted quiere buscar algo sobre, ven aquí que tengo varias cosas que ya se habían buscado. Por ejemplo, digamos que usted quiere o le toca escribir una monografía sobre teología bíblica. Es solamente poner el tema o la temática de lo que usted está buscando. Y el sitio web le presenta todo lo que tiene en su archivo sobre teología bíblica. Entonces, ustedes van a encontrar acá que les va a dar todos los resultados. Usted pone teología bíblica, pone buscar, y aquí aparecen los resultados de teología bíblica. Este sitio web les va a presentar cuántos libros electrónicos tiene, o libros digitales, como les quiera decir. 255 libros. Les va a decir cuántos documentos están en el archivo de este sitio, que en este caso son 587. Le va a decir también cuántos podcasts tiene acceso. Vamos a ver qué más. Bueno, en este caso parece que es toda la información que nos da. Pero como ven, es más que suficiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si lo que sea que usted esté buscando para su escrito relacionado con teología bíblica, lo va a encontrar en los 255 resultados. Los va a encontrar siguiendo esta flechita. Y va a ver cada uno de los que están ahí. Lo que usted tiene que hacer, y creo que es en lo que fallamos todo, es en la paciencia. Y creo que es algo muy importante, que es un buen momento para recalcarlo. La búsqueda de material o de fuentes literarias para ayudarnos en la escritura de una monografía o del trabajo que sea. Ahora, el gran problema que tenemos y lo que es clave para la búsqueda es la paciencia. Porque nosotros buscamos algo y si en los primeros 10 resultados no nos dice lo que estamos buscando, ya abandonamos esa búsqueda. Es un poco como que queremos que la información salga como la comida del microondas, lo antes posible, en lugar de cocinarla despacito. Entonces, en este caso, una de las cosas más importantes es la paciencia. A la hora de buscar material para investigación, en especial o en particular, la paciencia es clave. Entonces, si usted no está encontrando todavía, lo que usted tiene que hacer es seguir buscando. Y en este caso, digamos que no se encontró nada, sigue buscando y vamos a ver qué es lo que sale. Y seguimos dándole vuelta y dándole vuelta. Y digamos que nuestra intención es encontrar material sobre, digamos así, algo como, vamos a la siguiente página aquí. Digamos que usted está buscando algo sobre, precisamente, la introducción a la ética cristiana. Que es un tema que lo buscamos en los videos anteriores. Y otra vez, con paciencia, después de cierta búsqueda, encontramos aquí el libro de Ismael García sobre introducción a la ética cristiana. Hacemos clic en el libro y acá nos aparece. Introducción a la ética cristiana de AETH. ¿Qué nos pasó aquí? Ahí está. Y la ventaja que tenemos, por ejemplo, en este caso, lo podemos leer en línea. Entonces, usted simplemente hace otra vez, presiona donde dice Read Now. Y en cuestión de segundos le aparece el libro en pantalla. Entonces, usted puede, al tener el libro en pantalla, usted puede buscar la página que usted quiera. Si lo quiere leer desde el principio, está perfectamente bien. Pero usted tiene acceso al libro como si fuera cualquier libro. El punto inicial sería en el lado de la pantalla superior a su izquierda, aquí donde está la mano. Ahí es donde está, básicamente, la información de lo que sería el índice del libro, donde está todo el contenido. Entonces, la página del título del libro, la página para sacar la información de que va en la bibliografía. Y de ahí sale todo lo que es el índice, todo lo que es el contenido. Entonces, digamos que usted está buscando sobre la ética cristiana en lo que se refiere a la diferencia entre la ética cristiana y la ética secular. Y aquí existe un capítulo, usted hace clic en ese capítulo, y aquí empieza la información sobre la ética cristiana y la ética secular. Y ahí usted tiene para leer todo lo que usted necesite sobre las diferentes teorías y las diferentes filosofías. Entonces, cada vez que usted quiera ver qué información hay en el libro, otra vez, puntita superior izquierda, a su izquierda, contenido, y ahí solamente se irá a buscar qué es el material que está disponible en este libro en particular. Tal cual, otra vez, tal cual un libro cualquiera, un libro físico. La otra posibilidad que tiene esto, que me imagino que ustedes más o menos tendrán cierta idea, uno puede buscar palabras claves para que el sistema busque dentro del libro dónde están esas palabras. Entonces, digamos que nosotros queremos buscar la palabra moralidad. Vamos a ver si existe esa palabra moralidad en el libro. Y como ven, todos estos resultados nos llevan a dónde encontrar la palabra moralidad. Entonces, en la página 4, en la página 17, como se van dando cuenta ahí, esa búsqueda les da los resultados que no son necesariamente lo que usted está buscando, pero sí son posibilidades. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es escoger, digamos, qué más o menos nos llama la atención. Por ejemplo, aquí dice las leyes civiles como la moralidad humana. Entonces, hacemos clic ahí y nos lleva directamente al lugar donde está esa porción. Entonces, vamos a ver aquí. Y aquí tiene todo lo que está sobre ese material. Vamos a ver un poco más aquí. Por ejemplo, en el caso, una de las cosas que estoy buscando aquí es de que yo tengo la letra un poquito más grande de lo usual, más o menos como cuestión de ejemplo. Entonces, en esos casos, a veces, cuando uno presiona dónde está la palabra, me sale en otra página. Pero, digamos, en el tamaño de la letra regular, el resultado que yo encuentre, ese resultado va a aparecer marcado así, highlighted, como ustedes lo ven ahí. Entonces, estamos en esto en la página 40. Veamos este ejemplo de una forma rápida. Aquí estamos, página 40, perfecto. Y si vamos a, digamos, la página personas, a concluir, digamos, un poco el contexto. Página 49. Y acá, como ven, nos lleva a dónde está la información en la página 49 en relación a la palabra moralidad. Entonces, en definitiva, y en conclusión, a la hora de buscar material dentro de un libro en el sitio web de Scribd, mírenlo tal cual un libro físico. Aquí encontramos la información que necesitamos en cuanto a capítulos del libro, subtítulos dentro de ese capítulo, más que seguro. La información bibliográfica y diferentes opciones que necesiten. Luego, tienen la posibilidad de buscar palabras individuales y que el sistema les guíe en qué páginas y en cuántas ocasiones se repite la palabra que ustedes están buscando. Entonces, como les decía una vez, es muy importante siempre tener en mente la creatividad. Cuando busquen material para algún escrito, sean creativos. Piensen bien en palabras claves que los lleven al lugar donde ustedes necesitan para encontrar el material que están buscando. Bueno, también, saliendo de este libro, veamos, saliendo del libro, vamos a los resultados, a la página de resultados sobre lo que estuvimos buscando de teología ética, de teología bíblica. Bueno, aquí estamos. Resultados para teología bíblica. Esos son los libros digitales, los libros que están en el archivo de este website. Pero también, si ustedes se fijaron, hay una sección donde nos dice que también se encontraron documentos. ¿No? Entonces, vamos a ver en esta parte de aquí. Documentos. Lo importante, la razón por qué enfatizo esto, es porque los documentos, por lo general, usted los puede bajar para tenerlos en su computadora. Los libros que están como parte del archivo, esos libros no los puede bajar, los tiene que leer tal cual si estuviera en una biblioteca. Los puede marcar, que es importante si usted quiere volver a acceder a ellos, se pueden marcar. Pero en este caso, los documentos, usted los puede bajar en forma de PDF. Entonces, por ejemplo, digamos, queremos ver un, queremos tener material sobre, veamos, veamos, veamos. Digamos, digamos que queremos tener material o necesitamos material sobre la postcolonialidad. Entonces, ahí tenemos un documento en forma de PDF. Y la ventaja que tenemos, entonces, es de que se puede bajar a su computadora. Entonces, ya sea que usted lo puede leer online y leerlo desde aquí, o usted lo puede bajar a su computadora y tenerlo como parte de su biblioteca personal, digamos así, ¿no? Entonces, aquí le sale cómo bajar el documento, download, y el documento ya está en sus archivos personales. Y ahí lo van a encontrar. Entonces, en Script, por supuesto, teniendo una cuenta, una suscripción, esta es una de las ventajas que hay. Que no solamente puede leer en línea, sino que también puede bajar documentos a su computadora, que no va a tener la preocupación de necesitar volver a estar en línea y asegurarse que esté todas las cosas y de repente no poder encontrarlas. Esta es una de las grandes ventajas, el poder tener acceso a documentos que ya están subidos por otros autores o por otras personas y a los que uno puede tener acceso sin ningún problema o, digamos, sin ningún percance. Este sitio de Script es muy útil, a mí me ha sido muy útil, a mi biblioteca personal digital, digamos así, ha crecido de una manera muy, muy importante, con material muy importante gracias a este sitio. Gracias. Gracias. Gracias.